El futuro del hijo de Marcelo toma un nuevo rumbo con la aprobación de Florentino Pérez. Se lo ha ganado a pulso. El hijo de Marcelo tendrá un papel renovado en el Real Madrid. Una nueva estrella está en camino. Pero antes de la noticia, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Real Madrid News para estar al tanto de todas las novedades del Club Blanco. No olvides dejar tu like y compartir este vídeo con todos tus contactos y otros aficionados. Ahora sí nos vamos a la noticia. Gracias. Marcelo sigue vinculado a Valdebebas. El legendario lateral brasileño, que conquistó todos los títulos posibles con el Real Madrid, ahora disfruta de los goles de su hijo en la ciudad deportiva, donde hay grandes expectativas para el joven delantero que está causando sensación en todas las categorías inferiores del Club Blanco. Por supuesto, nos referimos a Enzo Alves Vieira, quien con solo 14 años ya está dando pasos importantes hacia su sueño de unirse al primer equipo. Según han informado diversos medios en las últimas horas, los responsables de la cantera del Real Madrid han acordado que Enzo podrá competir con jugadores de hasta 18 años. ¿Cómo es posible? Enzo pasará a formar parte del juvenil B. Tanto el Real Madrid como la Real Federación Española de Fútbol, a la que juró fidelidad a pesar del interés de Brasil, lo consideran un talento de su generación, completamente preparado para destacar. En la temporada anterior, logró 24 goles en 18 partidos con el cadete B. Es importante recordar que Enzo se unió al Benjamín B en 2017, y solo 7 años después, ya está en los juveniles. Siguiendo de cerca al Castilla de Raúl González y con la determinación de seguir los pasos de su padre, Enzo es una de las sensaciones de la temporada en Valdebebas, donde se habla de un talento único en todos los aspectos. El acuerdo para su ascenso ya está sellado, y la Junta Directiva, liderada por Florentino Pérez, lo considera un movimiento crucial para asegurar que Enzo no tenga ninguna opción de salir de Valdebebas. La historia de Paulo Iago dejó enseñanzas para todo el Real Madrid. Enzo está listo para el próximo nivel. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.